¡Suscríbete al canal! Y algunos de sus refuerzos por allí Que sé que se han metido por allí Así que voy a intentar buscarlos Ah, sí Míralo No sé si llegaría No, probablemente no Y este si lo quito de su ciudad En un turno tengo rebelión O sea que este no puede moverse Este además aquí está reclutando Y era en Vampistillo Donde teníamos un túmulo de estos Vale, vamos a reclutar otro ejército más Porque aquí ya los he puesto a reclutar Pero vamos a hacer otro más Que uno de estos dos lo disolveré más adelante Pero por ahora Me vendrá bien poder ir reclutando más tropas Por ejemplo de estos Y poco más Aquí no me interesa mucha cosa Si me pongo aquí Necesitaré los dos turnos Porque estamos los dos en la misma provincia Así que este me vendrá bien Para reclutar sobre todo a la porquería Así que no vamos a reclutar a este Sino que este va a ser de refuerzo básicamente Y me va a servir bastante en ese sentido Creo yo Después lo moveremos de sitio Vale Esto ya se está creando Y este de aquí no lo voy a mover Porque están todos estos del caos por la zona Y no quiero que me la líen Sinceramente Así que Vale, Fulia de Sangre ya la tiene Corcero Infernal Disponible el 17 Y está el 16 Bueno, no pasa nada Y esto Claro, se suele atacar Pero al defenderse no me servirá Vamos a ponerle golpe, maestro Va Que pegará más Este será un pedazo de bestia Estoy segurísimo de ello La armadura no la compensa tanto como otras cosas Vale Pues nada Aquí seguíamos sin poder reclutar apenas nada Claro, porque además tenemos Claro, al tener Essen bajo Bajo asedio Nos fastidia otras cosas Ok Esto se está construyendo Y ya poco más vamos a poder construir Con lo cual Pues nada Avanzaremos el turno Tenemos ahí todo el caos Cruzando nuestro territorio Espero que solamente Para ir a por el imperio Yo como cada vez soy más fuerte Espero que sea Un buen elemento disfasorio Para que no me ataquen a mí Que vayan primero a por el imperio Que me permitan Terminar de montar yo Mi propio imperio Y ya después Les doy toda la guerra que quieran Vamos Yo tan feliz Si se pegan entre ellos primero Vale, de momento a mí no me ha declarado la guerra Y los otros como son vasallos No me la van a declarar Porque no me había fijado en ese detalle Pero es así A no ser claro está Que se desrebelen contra su señor Y además me van saqueando Uy, perdón Me van saqueando Supongo que para no sufrir Bajas por la corrupción vampírica Cambio los vientos de magia ¿Qué es esto? Vale, 16 contra Los humanos O Coste de alzar a los muertos Menos 15 Vale, 16 contra los humanos Me vendrá Súper bien Vale, ¿y por qué estoy aquí? Porque le he dado a mirar lo de los vientos de magia Supongo Vale Pues tú Vas a revisar qué hay Ostras, estos dos son muy llamativos, eh Vamos a pillar estos dos No Si hiciéramos así Perderíamos brutalmente Vale Los vamos a pillar con este Esto Y esto Con los 2000 que quedan El tope de lo que pueda No, estos no Esto ya hemos visto que nos rendía muy bien Contra esta gente Vale Y vamos a ver si Desde aquí en principio Sí que se llega hasta Essen Así que vamos a venir Hasta el bosque oscurillo Un poquito más adelante Ok Y en el próximo turno Pues venimos aquí A defender esto Porque me quedan Tres turnos Antes de que se me queden Sin suministro Yo creo que está bien Y que a estos Quizás también los podría ir acercando Sí Venga va Vamos a acercarlos Espero que no me la líen Y me maten a este Porque sería Una verdadera pena Pero bueno A malas Si ocurre Mientras yo salve Los territorios Y tal Me sirve Vale Este estaba por aquí Vigilando simplemente Se me ha olvidado moverlo De nuevo para atrás Podríamos mandar para adelante Y que luche también Pero es que al ser nivel 1 Creo que era nivel 1 este No estoy seguro Pues No sé hasta qué punto compensaría Venga Venga quereros Del caos Terminad de cruzar esto Y dejadme en paz Y arrasadlo todo Que ya lo recolonizaré yo Más tarde Sí, sí Van a por el imperio Pero clarísimamente Yo creo que está más débil que yo Y por eso van a por ellos Sin embargo Estalia va por mí ¡Eh! Se está retirando del asedio Eso es una buena señal Una muy buena señal Bueno, ¿qué? ¿Estos dónde van ahora? ¿Se vuelven a su casa o qué? Qué raro Se comporta muy raro Esta ya Venga Vamos Ánimo No es muy inminente No es la No Quiero corrupción del caos A ver Claro Supongo que por los saqueos También Se deben notar estas cosas Vamos a dejar que se me... No, no vamos a dejar que se me rebelen aquí Porque sería una rebelión del caos Y eso sería prácticamente lo peor Que me podría pasar aquí ahora Vale Ese Tú no Tú Tú puedes parar a este Para que no se mueva más Puede asesinarle al señor Pero eso no sé si me conviene Dale Un poco de caña A sus alabarderos Va Fracaso Bueno Pero ha subido de nivel También es bueno eso Vale Tú Te vas a ir moviendo ya De región Tú también Y este llega No, no me digas No, no llega Pues lo pondremos aquí Nada Ahora vamos a ver si estos quieren una paz Porque es que es una estupidez esta guerra Que les dé Vale Con aquellos ya he reclutado bastante Vamos a ir mejorando cosas Por ejemplo aquí Véase esto Que me permitirá Caballeros negros Guarda los túmulos No Por aquí apenas se puede mejorar Nada más que sea muy útil Esto era para crecimiento Esto lo podemos quitar Ah, no, no Todavía no Todavía no Falta un poco Falta un poquitín Pero sí Lo podremos quitar más adelante Y aquí no sé si me quedaba algo Para el crecimiento Pero lo que me quede Lo podremos quitar De hecho esto Porque esto no da ingresos Que si no Lo cambiaba también Vale, pues ya está Tengo que mejorar estas cosillas Pero bueno Ya cuando me libre de esta guerra Me trae ahí A todos los premios Que están como el premio De sumozo Eso es de un anuncio Que hubo en España Que era el primo sumo sol Y bueno Es el típico primo Que solo toma sumo sol Y estaba amazado el tío Y bueno Daba un poquito de miedo Salía el niño Que lo venía a defender Su primo sumo sol O algo No me acuerdo Algo así era Yo recuerdo Que el sumo sol Era muy tocho Vale, rebelión Coste de reclutamiento Más 25 Pues ya no se recluta Saqueo, saqueo Lo que tú digas Pero tú Te vas volando Y aquí tendremos Otra rebelión después Te vas volando Hasta aquí Y veremos Si contra estos Puedo hacer algo Con este nuevo ejército Que tiene este Este señor No me jodas Que no llego hasta ahí Con ninguno Lo que vamos a hacer es Con este Venir hasta aquí Con este Venir Hasta Aquí Con este Me quedo aquí Y ya decidirá Él Hacia dónde Quiere ir De momento Yo aquí Me mantengo Reclutando Que eso Sí que es importante ¿Ya puedo reclutar Barwolf? Buah Para después Cuando quite Uno de estos ejércitos Recluto Barwolf Para este ejército Caberos negros Ahí estamos Vale A mí que no molaría Que este pudiera Bloquear al ejército Pero Aún no puede Yo solo Con que uno de ellos Lo pueda alcanzar Los demás Ya lo pillarán Con marcha forzada Ah caray Ahora quieren paz Con gente Vale ¿Con quién estoy yo En guerra? Los tratados Con el imperio Tengo una De no agresión Este es lo bueno No me acordaba yo De eso Pero me viene Que te cagas de bien Venga Pues nada Continuemos Lástima Estos ingresos Madre mía Si tuviera más ingresos Ahora Nos fundimos a este Y ya Podría tener ingresos Otra vez Con qué paciencia Se mueve la IA Para llegar hasta los sitios Yo pondría marcha forzada A tope Hasta el final Pero ellos no Ellos Tan tranquilamente Van haciendo Que además Van y vuelven O sea Eso de la efectividad Para qué Fervor bélico Me vendrá bien Y esto también Pero prefiero Fervor bélico Ahora mismo Vale Coño Tú Ataca aquí A ver qué tal Llevamos esto ahora Ostras Pues muchísimo mejor ¿Os acordáis que antes Contra estos ejércitos Perdíamos en Autoresolver? Por eso gracias a estas tropas Ups He perdido unas pocas Vale Muy bien Pues entonces Lo que tenemos que hacer es Venir hacia aquí A este que ha subido de nivel Subirle cosas De hacer el daño Y reclutar Uno de estos Y uno de estos Porque básicamente Hemos perdido Una de murciélagos Y una de estas Así que Pues eso ¿Tú dónde te has metido? ¿Aquí? Qué tontito Este no llega Me cachas en la mar Es el que tendría que llegar ¿Y este? Este problema es que si lo quito De aquí un turno Rebelión al canto Vale Pues en tres turnos Eso ya no será un problema Aquí vamos a poner algo Que me dé dinero Porque si no Algo que me dé dinero Algo que me dé dinero Ingresos Corrupción vampírica Y crecimiento ¿Sabéis qué? Que para el dinero Que me va a dar Vamos a poner Corrupción vampírica Hasta que aquí Se les revelen vampiros O algo Vale ¿Qué problema? No, no Es que no me puedo acercar Con este Tú Muévete hasta aquí Tú Muévete hasta aquí Y como estoy sin dinero Pasamos de turno Tan felizmente ¿Y este hasta dónde llega? Supuestamente Espera, espera Absolutamente No Pues con este Me voy a acercar hasta aquí Porque los tengo Bien puestos Corrupción del cosmos Uno en todas las provincias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía Ya no me pongo ni nervioso Cuando pasa el turno ¿Eh? ¿Está subido de nivel? Muy bien Muy bien Venga Ostras Venga, venga Perdido seguidor Ostras Mierda Pues no mola eso A ver Tú Carga devastadora Y aquí Ah no Aquí ya tiene todo este hombre Ah, pero tengo otras cosas Espera, espera Manfred Tú primero Manfred Mi amiguito Manfred Te vamos a poner cosas Tú que has perdido acólitos Coste de alzar a los muertos Me importa poco Pero esto Ahí del otro que queda Vale, pues entonces sí Me quedo con esto Tú vas a pelear aquí Como un campeón Autoresolver Esta vez no perdemos nada Bueno, aunque eso Casi casi Recuperamos esto A ver si Llega de vuelta Sí Y... No voy a mezclar unidades Porque Bueno, a la larga Se irán rebasteciendo Supongo Aquí cómo vamos 63 menos 1 Vale Vamos bien, vamos bien ¿Y tú qué? ¿Qué modo estás? ¿O qué? ¿Estás fortificado o algo? Sí Vale Este es el que hará el ataque Este claramente va a participar Y este también Vale Pues tú participas Aquí Tú Vamos a tener que poner así Traerte hasta aquí Y de momento Con estos tres Yo creo que vale Mejor que no mueva el otro Vale Vale Tú Acércate Un poquitín Tú Otro poquitín Y tú Haz el ataque Con la ayuda de tus colegas Al principio Ha ido perfecto Botín Bastante tocho Blanco Blanco obtenido Supongo que todos Han debido subir de nivel ¿Qué dices? Al seis Qué bestia Y vamos a pillar La magia oscura Restante Vale Vale Perfecto Vale De todo esto Está este que es el puto amo Lo vamos a devolver para acá Y luego Seguimos haciendo reclutar No, al seis no he subido Vamos a poner Movimiento en campaña Este hombre Este hombre es el que teníamos desde el principio Y este hombre es el que tenemos que desmovilizar Así que De hecho a este le viene bien esto Este lo deshacemos Volvemos a tener bastantes ingresos Y este habrá que traerlo de nuevo Hacia este territorio Tres mil y pico de ingresos No me acaba de gustar Pero bueno Vale Este también ha subido el nivel Eh Ya casi casi por el dragon zombie Vale Ponemos todo esto Ya sé que a este le debería subir esta rama Y estaréis todos como locos en los comentarios De que suba Esta rama Aunque de hecho Esperad Alcance de efecto todo el mapa Vale, pues eso sí Eso se lo voy a poner Eso no Vale Para que haga daño mágico Ya tengo lo otro Y esto ya lo tiene Realmente Así que Vale Le pondremos esto Pero porque le va a venir bien Y después ya Así que terminaremos esto de aquí Y esto de aquí Vale Eh ¿Pasaremos de turno o qué? No Construiremos Hay que construir ¿Dónde me faltaba construir a mí? Aquí Aquí también Eh De hecho aquí 9000 Y si Pillo a este Y lo despliego Eh Me llega Perfecto Perfecto Así tendremos Un hueco más Y esto lo podemos destruir ya Esto casi que también Pero como hay cosas Que dependen de tener hierro Pues mejor que no Vale Genial Eh 5300 Nada mal Nada pero que nada mal Ok Pues avancemos No estoy investigando tecnología ¿Ah? Eso tiene algo que ver Vamos a poner esto también No A ver Liderazgo a señores y héroes incorporados Costa de acción del héroe Menos 33 Costa de reclutamiento del héroe Menos 33 No Armadura Carruaje negro Carruaje negro No Relaciones diplomáticas No me sirve para absolutamente nada Mantenimiento de Murciélagos, vampiros y lobos No Murciélagos, vampiros y lobos Bargulf Eso sí que me gusta Pero no tanto como para pillarme Toda una rama entera Vamos a venir por este lado Guerreros esqueletos y lanceros esqueletos No Son bastante cutres Zombies Guardias de los túmulos Y caballeros negros Pero claro Hay que hacerse toda esta rama de aquí Para pillar esto No A ver Necrófagos, errores de la cripta Espectros condenados Por aquí podríamos tirar Capacidad de movimiento en campaña Liderazgo al tender y al sufrir un asedio Y menos desgaste por estar fuera de territorio vampiro Anda que no Anda que no Yo creo que sí Que eso es lo que Es por donde tengo que tirar Porque esto de aquí tampoco O sea, sí Me puede venir bien todo esto Pero creo que es mucho más Interesante Esto de aquí Que me afecta Prácticamente todo Dejando esto de lado Que lo necesito Porque sí Lo demás de aquí Me puede venir bien Para todos los tipos de tropa Así que vamos a tirar por ahí A ver ¿Qué más tenemos? Pues ya está Estoy sin dinero O sea que Se acabó Vamos allá Madre mía Lo que hay que llegar a hacer Para mejorar la facción Y podría tratar De ir recolonizando Los territorios Que se carguen esta gente Para Bueno Pues aprovecharme un poco De la situación ¿No? Pero primero Que los territorios que tengo Den mucho dinero Tienen que dar muchísimo dinero Para tener tres stacks Completos De Como el que le estamos poniendo A Manfred Y al otro Olor legendario Que hay que subirlo de nivel Por cierto Dios es encolerizado O tributo Vamos a pagar un tributo Que me mejorará el orden público Y eso me vendrá muy bien Pero que muy 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 bien ¿Y aquí cómo vamos? Más 5 Aquí más 17 Vamos a aguantar un turno más aquí abajo Y luego nos venimos aquí arriba Vale Tú Tú Te voy a traer A Taberna Vampira Y a ti Lo voy a traer de vuelta Hacia Essen Y desde Essen Así que Vamos a ir Directos por esta zona Y de hecho Este es el que sustituirá Este de aquí Cuando le termine de montar el ejército Vamos a ver primero Si puedo construir algo interesante Y si no Pues pasaremos Sí, sí que puedo Sí De hecho podré Del bosque Pero entonces aquí tendría que poner un bosque Lo pondremos Pero me interesa eso del bosque Porque son las unidades como el Bargulf y tal Vale De momento guay Tú Hostia Iba a decir Píllate un Bargulf Pero anda que no sale caro El puñetero Bargulf Y además me lo matan en Autoresolver Con lo cual No Prefiero tener varias unidades de estas En vez del Bargulf Creo Poco hay tanta diferencia Vamos a pillar uno Sí, venga Lo iremos reclutando poco a poco Y ya está Ok, venga ¿El Imperio qué tal lo llevará? Yo creo que mal, ¿eh? Pues bueno Yo creo que esta campaña legendaria A pesar de estarla haciendo a saco Y sin saber jugar Me está saliendo bastante bien Dejando de lado las batallas también aquellas Que Que las perdí Pero bueno Tampoco tenía un mal día Y necesitaba también desfogarme un poco Y jugar a lo bestia Lo cual Pues en parte Me lo pasé bien Perdiendo también me lo paso bien Aunque no Hay gente que no se lo crea Sí Yo me lo paso bien perdiendo también Y pues bueno Yo creo que este capítulo Lo vamos a dejar aquí Así que Espero que os haya gustado Si es así Like, comentad Y suscribíos Nos vemos En el próximo capítulo Y mientras esperáis el próximo capítulo Aquí os dejo Un par de recomendaciones De otros vídeos del canal Espero que os gusten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!